¡Hola! Soy la doctora Sandra Galván y vamos a hacer un lifting en 90 segundos. Sí, como escucharon, 90 segundos con Instantly Ageless. Vamos a destapar este tubito. Lo más importante es que no boten la tapa. Tienen que resellarlo cuando terminen de esta manera. Sacamos una pequeña cantidad, como un granito de arroz un poquito más grande, dependiendo de la zona que vamos a tratar. Vamos a transformarlo en líquido, tocándolo así, y empezamos a trabajar las zonas que queramos corregir. Mira hacia atrás, amparo, hacia atrás, eso. Recuerden de hacer este tapping ahí y vamos trabajando todas las zonas que queramos corregir. Esto no es solamente para bolsas, es para corregir muchas imperfecciones. Cierra ahora tus ojitos. Eso. Relaja tu frente. Relaja la frente. Sin gesticular por cinco minutos para que el producto quede bien puesto. Este producto es unisex. Se puede utilizar en hombres como en mujeres. Relaja aquí, relaja. Muy bien, relaja. Bien relajadita. Más relajado aquí. Como que excelente, súper. La cantidad de producto es de acuerdo a las zonas que vayamos a tratar. Como nosotros vamos a tratar prácticamente toda la superficie de la cara, vamos a ocupar un poco más que si lo utilizamos para una sola zona. Y ahora vamos a utilizar aire. Y ahora vamos a utilizar aire. Tire dientito porque así se activa bien el producto. Le pedimos a la paciente que no gesticule por cinco minutos, que no haga ningún tipo de gesto, ni se ría, ni frunza, hasta que el producto realmente actúe en la piel. Ustedes se dan cuenta cómo se va suavizando el semblante de la paciente. Se van estirando esas pequeñas arrugas. Este, por los silicatos que tiene el producto, la superficie de la piel va suavizándose. Los poros se van ocultando esas arruguitas pequeñas, se van rellenando. Este es un efecto Botox sin inyección. Abre un poquito, relaja ahí, eso. Junta suavemente tus labios, excelente, muy bien. Frente a sus ojos se van dando cuenta. Miren el nasogeniano, miren el entrecejo, miren la bolsa, todavía no han pasado cinco minutos. Eso, relaja la frente, eso, bien relajada, para que realmente no te quede ninguna, ninguna marca. Miren el labio. Cómo estiraron esas arruguitas, que es muy difícil de ocultar con maquillaje. Una vez que han pasado los cinco minutos, nosotros podemos ocupar cualquier tipo de maquillaje, pero en polvo. Si nosotros colocamos maquillaje líquido, cremas, bases líquidas, el efecto obviamente se va a revertir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!